Yo vivo como con el corazón en carne viva, es una forma que puede llegar a ser también a veces un problema y eso me ha hecho ponerme siempre en el lado de la otra persona, de la persona que está pasando un problema y necesita de ti. Las malas formas me molestan mucho, me duelen, me hieren, pero nunca respondo con lo que critico. A lo mejor puede cambiar, soy un ser humano, padezco, siento, tengo inseguridades, tengo problemas, tengo buenos días, tengo malos días.